Aplausos Bueno, antes de continuar, agradezco a todos obviamente por estar acá y a la gente de Uroboros que estuvimos acá la semana pasada Un fuerte aplauso, hechos expertos Es una banda de rap nacional, muy buena Ahora faltan algunos integrantes, pero bueno, vinieron en representación Marito y Miguel Ah, y Eddie, ¿dónde está Eddie? No, 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 perdón Pero vos no sos de mi nena, gracias nena, ¿cómo es? Ah, gracias Ahora hay otra banda que se llama Gracias Nena Gracias Gracias Nena, gracias Nena, gracias Nena Gracias Nena, gracias Nena, gracias Nena Así que los que quieran, ya un poco de ruta de Arroyo Y Javier, Sánchez Tienen mucha dinámica Mucha molesta Mucha molesta Bueno Gracias 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 Gracias